¿Qué es la pareja intrépida? ¿Qué es la pareja intrépida? ¿Qué es la pareja intrépida? Dos jóvenes australianos sorprendieron a los ciudadanos y turistas de Venecia haciendo esquí acuático en los canales entre góndolas. El alcalde dijo que los llamó prepotentes y pidió ayuda para identificarlos y sancionarlos. Una cena a quienes los vean, exclamó. A las horas fueron identificados y se le impuso una multa de 1.500 euros. Y el embargo de los esquíes. El tema del embargo de los esquíes es cómodo. 25.000 euros. Y no están sobrando en esta época. 25.000 euros. ¿Ustedes se acuerdan que... Esta noticia buena a ti no te va a gustar, pero hay que compartirla. ¿Ustedes se acuerdan que yo les había comentado a ustedes que yo llegué de Nueva York y le decía, Dios mío, esta ciudad apesta marihuana. Bueno, recuerda que el Dr. Nieve lo dijo también, que le pasó. Pero yo les había comentado a ustedes de unas guaguas que hay colocadas en Times Square particularmente. Y ahí te venden productos con cannabis. Productos de cannabis, sí, sí, sí. Entonces son bastante llamativas las guaguas. Son bastante llamativas. Qitaron 20. Se llevaron 20. Se llevaron 20. Primero porque no tenían licencia. Y segundo porque ellos estaban... Ellos tenían multas por estacionamiento. Eso no es nada. Yo me puedo quedar aquí. Ellos se levantaron. Hoy es un buen día para emprender. A vender hierbas. Vamos allá. Bueno, pues se llevaron. Yo espero que eso despeje un poco la ciudad. Esta noticia a la señora Luna no le gusta mucho, pero oigan muchachos. Una niña de dos años es mordida por una serpiente, pero ella se salva. ¿Adivinen por qué? Porque ella la mordió para atrás. Le devolvió la mordida y la mató. Pues resulta que esta niña estaba sola y sus gritos alertaron a los vecinos que hallaron al ofidio en la boca de la niña. Es una niña turca de dos años que se ha salvado de morir a causa de la picadura de una serpiente gracias a que su reacción fue devolverle el mordisco al reptil, tal y como recoge el diario The Mirror. La niña, que ha sido identificada por sus iniciales como ese, estaba jugando en el jardín trasero de la casa familiar en el pueblo de Cantar, en la provincia turca de Bingol, cuando sus gritos hicieron correr a los vecinos. Al llegar, los vecinos descubrieron que la pequeña tenía una serpiente de 50 centímetros de longitud atrapada en la boca junto con una marca de mordedura en el labio inferior. Según informes de los medios locales, uno de los vecinos mató a la serpiente, le brindó los primeros auxilios a la niña y llamó a los médicos para que acudieran cuanto antes. La pequeña fue llevada al hospital, donde permanecía en observación durante 24 horas. Según el periódico, ella está bien y recuperándose. La que nota bien es la serpiente. El padre de la niña dijo que su hija mordió a la serpiente como reacción, vaya reacción, more, pero que él estaba en el trabajo cuando la serpiente atacó. Dijo, ala, la ha protegido de verdad. Nuestros vecinos me han dicho que la serpiente estaba en la mano de mi hija y la niña estaba jugando con ella y luego la mordió. Entonces, la niña la mordió para atrás. Y para despedirnos, antes de ir a hablar con Anina, señores, el mundo está acabando. Más. El mundo está acabando. Más. El mundo se está acabando, repito. Joanne, necesito que me prestes atención. Vamos. Alejandro, atención aquí. Yo batiende. Bien, invitados, atención a esta noticia. La mujer que se cree una cebra denuncia discriminación en redes. Ah, ¿por qué? Porque no la dejan residir en un refugio para animales. No. Vamos a ver aquí. Una joven española que se cree una cebra a la que no le falta ni una de sus rayas. Ay, sabe. Ha causado controversia en las redes sociales en la que ha denunciado la discriminación que sufre por... Doctor, este término usted no lo había escuchado antes. Transpecie. Transpecie, ¿se es nueva? Transpecie. La chica que se hace llamar Cebri dice estar cansada de explicar que no se siente cebra, sino que ella es una cebra y punto. Ah, ok. Así como cuando un hombre queda embarazado y puede dar a luz, refiriéndose a los hombres transgénero. Las personas transpecie seguimos luchando. Mira yo. Seguimos luchando. Española. Las personas transpecie seguimos luchando para conseguir nuestros plenos derechos en pleno siglo XXI. Nuestra identidad no es un debate, comenta Cebri en un sentido. Cebri. Cebri la cebra. También asegura... Lo primero es que si ella es una cebra no debería hablar. No le faltan rayas. Tiene todas sus rayas. Todas las tiene. También asegura que ama ser una cebra, ya que hay cosas peores en esta vida, como ser un humano aburrido y básico. Contundente afirmación para dejar las cosas claras. Entonces, solicito a la gente que me respete como el resto de cebras, así como que me permitan convivir con ellas. No me voy a rendir ante la violencia especista. La primera vez que Cebri sufrió transfobia fue cuando nació. No, pues el médico dijo que era una niña cuando ella claramente es un cuadrúpedo. Hay un montón de doctores... Va para usted, doctor. Va para usted. Hay un montón de doctores asignando géneros erróneos a la gente. Basta ya. El segundo episodio de discriminación, siempre según indica la joven, le ocurrió cuando visitaba un zoológico y le cobraron como si fuera un ser humano. Mi lugar era estar dentro con las demás ejemplares de mi especie, posando para que me hicieran fotos. Posdata, como dice mi abuela, el mundo está lleno de seres extraordinarios y sin duda, Cebri es uno de ellos. Yo creo que ella debe dejar de comprar el descuento. No, mi amor. Tiene que dejar de comprar el descuento. Eso es una alucinación como cualquier otra. Bueno, pues yo te voy a decir. Donde ella debe estar no es... Ella lo que tiene que irse. ¿Tú sabes para dónde? Para Holanda. Acuérdate que hay una granja de ovejas humanas. No, mi amor. Y ahí la van a recibir. No es para Holanda que ella debe ir. Ella debe estar medicada. No, aparte de eso sí. Ella debe estar medicada. Pero ella puede ir para allá porque a ella la van a recibir. La gente está muy loca. Vámonos a publicidad. Anina, vamos contigo ahora. Ya vamos.